DOSIFICACIÓN DEL MORTERO El mortero es una mezcla que nos sirve para pegar elementos constructivos, tales como muros, ladrillos o bloques, podemos pegar piedras, podemos hacer pañetes o revestimientos. Y es un material inorgánico, compuesto por cemento, por arena y agua, y de pronto aditivo si es necesario cuando lo vamos a utilizar. Y se forman todos estos elementos unidos, se forma una masa que se deja moldear como plastilina y después se fragua. Y después de que se fragua queda duro, queda rígido y se nos vuelve como una piedra, pierde su plasticidad. Cuando mezclamos el cemento con arena, entonces hacemos una mezcla. Podemos decir, dando un ejemplo, que vamos a hacer una mezcla 1-2. O sea, esto quiere decir que vamos a mezclar una de cemento por dos partes de arena. Quiere decir que se dosifica por volumen. La mezcla 1-2 de mortero significa que tenemos una parte de cemento por dos partes de arena. Y así podemos hacer otras mezclas, más adelante la vamos a ver, 1-3, 1-4, 1-5 y así sucesivamente. El primer paso que debemos hacer para dosificar el mortero es diseñar la mezcla. Y esto lo hace el diseñador que conoce, tiene conocimiento de todos los materiales, logrando una mezcla de baja o alta resistencia. Cuando nosotros necesitamos un mortero de baja resistencia, debemos saberlo utilizar y de pronto no colocarle un mortero de alta resistencia, porque estaríamos perdiendo material y acarrearía costos y nos saldría caro. O al contrario, si necesitamos un mortero de alta resistencia y le colocamos de baja resistencia, pues estaríamos comprometiendo de pronto nuestra construcción y eso sí que nos saldría mucho más caro. Les recomiendo que vean el video, el cemento, aquí les dejo el link para complementar este tema. La cantidad de componentes necesarios de una mezcla se llama dosificación. En este cuadro estamos expresando la dosificación del mortero. En esta columna tenemos el tipo de mortero. Empezamos con el mortero 1, 2. Como ya lo dijimos, 1 de cemento por 2 de arena. Cuando nosotros mezclamos el cemento con arena, debemos tener en cuenta que debemos lograr un color uniforme. Cuando ya lo tengamos el color completamente uniforme, que estén unidos el cemento y la arena, sin que se vean aparte, ahí sí ya quiere decir que está bien mezclado y lo podemos utilizar. Continuamos con el mortero 1, 3. 1 de cemento, 3 de arena. Mortero 1, 4. 1 de cemento, 4 de arena. Y así sucesivamente. 1, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8. 1 de cemento y 8 de arena. Así continuamos. 1, 10 y 1, 12. La resistencia, la resistencia al mortero, PSI, la resistencia, quiere decir que esto es una medida de presión, es la resistencia que tiene el concreto a una fuerza. O sea, en este caso tenemos kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces, PSI, 3,500. El de 1, el mortero 1, 2. El mortero 1, 3 es de 3,000 PSI. Y el mortero 1, 4 es de 2,000 PSI. Y el cemento que necesitamos, el cemento que está en kilogramos, o sea, por kilos. Para el mortero 1, 2 necesitamos 110 kilogramos. Para el mortero 1, 3, 454 kilogramos. Y para el mortero 1, 4, 364 kilogramos. Y así sucesivamente tenemos el cemento en kilogramos. La arena. Todos estos son los materiales. La arena lo tenemos por metro cúbico. Entonces necesitamos 0,97 metros cúbicos para la mezcla de 1, 2 de mortero. 1, 0, 9 para 1, 3 y 1, 0, 16 para el mortero 1, 4. Y así continuamos. La siguiente columna es el agua en litros. Necesitamos 250 litros para hacer un mortero 1, 2. Necesitamos 240 para el 1, 3 y 220 para el mortero 1, 4. Desperdicios. Todos son el 5% de desperdicio para todos los tipos de mortero. Y para todos estos tipos de mortero también vamos a utilizar el 9% de agua. Gracias. 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 Gracias.